Escenas gay encienden nueva vez las alarmas en BLN Queden tacos sin tapa y bien pasonas sin soportar Veamos No quiero emitir un comentario discriminatorio o recriminatorio No quiero ser ave de mal agüero No quiero introducirme en una narrativa de odio ni nada por el estilo Pero yo considero que si a eso es bueno, ¿qué te digo? Como que no sé, como que no sé qué deciden, ¿verdad? Pero si a ti te parece correcto, pues yo no tengo problema, ¿verdad? Pero a mí me da igual, o sea, a mí me da igual Porque honestamente como que yo siento como... Yo soy generación Z, yo nací en el 2002 No saqué en cuenta Entonces como que yo digo, wey, o sea, como que eso no me resulta escandaloso Pero sí veo gente en redes sociales que posiblemente es de la antigua generación a la mía O posiblemente la antigua, 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 antigua de la antigüedad de la era pica piedra Que eso le incomoda o le molesta Yo creo que ya mi generación por lo menos lo ve con un poquito de normalidad Entonces como que no quiero introducirme en ese mensaje super moralista En ese mensaje de... en un juicio de principios y valores Porque, no sé, o sea, como que a mí me da igual Pero tengo que aclarar una cosa La semana pasada estuvimos hablando de que ya estaban mostrando los genitales como parte del show Eso yo sí lo condeno porque es algo bastante distinto Es como mostrar en televisión abierta pornografía ¿Verdad que no estaría bien? Siendo... Ay, es que limitas a las palabras Nos desmonetizan Pero... Ay, bendito ¿Pero qué es lo que te piensas sobre esto, honestamente? ¿Cuál es su percepción al respecto? Yo considero que a mí me da igual Como que yo... Yo como que quiero menterme en esa aula de super moral Y de buenas costumbres y buenos valores Y yo sí Y no porque... Porque Eva y Adán Que no fue Adán o sino que si yo qué Que no fue Evano Bla, bla, bla No Pero como que no me luce, ¿verdad? Como que... Una gente muy high como yo Bueno Bendiciones a todos Que Dios me los acompañe Me los quiera en sendero de bien Y me los libre de todo aquel Que practica el mal Así que... Besotones ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Subtitulado